hola y hola mi amor ya estamos en el super papi miren está metiendo mal a la cartera de mamá lo que no debe coger no el teléfono es de mami no es tuyo estamos comprando carne y cosas que tenemos y miren la acaba de comprar y la carne molida hay que llevar la carne molida y miren ese es el carro estamos bastante llenitos qué más hay que llevar ahí sacándome las flasas también no 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 se lo lo tira lo guarda vamos pero está la nicomila que me acompañaron hoy y bueno yo creo que ya ya estamos listos vamos a venir a pasar por un lugar a comprar una matita manzanas para baby y vamos a comprar un taladro que lo necesito urgente y nos vamos a pagar ya chicas chicas acabo de llegar de hacer tantas cosas mire son las 20 para 6 de la tarde este vamos a que compré y compré unas matas más hermosas que le compré a milán usted sabe que siempre yo le quiero comprar a milán algo para que él no sé siempre quiero verlo feliz y está casi dormidito con papi mira mira le compré esto lo pueden ver a ver esto es como algo que se infla y se meten pelotas dentro entonces se lo voy a inflar a ver qué tal a ver qué que dice que cómo reacciona no van y como le encantan las pelotas entonces se lo voy a abrir para que mi esposo lo infle y para ponerle todas las pelotas adentro a ver qué hace también le compré esto un nuevo cómo se llama eso en español más bueno esto miren es así para armarlo es para se lo va a poner acá yo voy a cambiar todo ese y yo poner este completo y voy a ver si qué tal de grande queda si no mañana hoy le compro otro porque se me olvidó comprarle el agua milán siempre le compró el agua y se me ha olvidado también así que igual manera me toca ir a comprarle mañana compré un paquete de pañales más compré unas maticas va a quedar súper lindo así que bueno voy a inflarle esto de milán ha sacado todas las pelotas así viene el paquete hay que abrirlo es bastante grande bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí ay súper lindo te va a gustar no por aquí sea lo más no está súper flojo tiene mucho lugar papá mira está flojito dale otro poquito esto tiene demasiado para llegar esto tiene demasiado para llegar es que no listo miren qué bello así lo ves aquí se va a meter milán me parece súper lindo entra pues él está como inspeccionando esto no es mío entra gordi está tan lindo me encantó coge coge una bravo mi amor otro mira otro gordo gordo mira se fue gordi ven vamos a poner las pelotas mira ven 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 no te des pena ven mi amor ven muéstrale a papá que hizo papi wow milán de nuestro de pelotas entra le encanta esa porque alumbra eso mientras milán se pone a jugar ahí yo mi amor vente tengo un trabajito ven amor están acá en la sala ay miren lo que compré miren qué belleza miren chicas estas fueron las maticas que yo compré que estas van para mi cuarto y acá aquí están los botes hay que hacerlo afuera afuera un chico allá miren estos botes tan hermosos si afuera si vamos pues no pero hay que sacarlo de ahí amor ay miren qué linda ha quedado super super linda ay que guapa que papi ay se ve super linda no le echaste vitamina no no papá no eso no eso es de vidrio y los niños no pueden coger esas cosas no gordo ay dios mire ya metió su zapato tú porque eres así de loquillo coge la navaja amores mira quiere hacer lo mismo que hace papá mire solo que papá tiene guantes te gusta la tierra milán hace rato no tocaba tierra milán no ay tan linda estoy echando vitamina ustedes ven a mi esposo ahí pero esa es bastante de mata ¿saben? desde chiquito está así con esa fiebre de plantar y todo y para que tiene buena mano también el otro pásame esa ponla a un lado esa es para para esa ay ya mi esposo pensaba que esta era para este potecito ponla en la esquina para echarle agüita ahorita more eso ay ya mira coge la vitamina diga maracas 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 suena como las maracas papá no coge no pues miren como se volvió don 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 ay ¿quién se fue para allá? ¿quién se fue? vaya con Nani vaya mi esposo sigue ay 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 vieron a Nani como voy a con Mila la voy a poner aquí en la oficina que esta oficina la tengo 1.8 bueno está 1.8 está más o menos y las parte de atrás oh my gosh está así sí sí un poquito fuera de lugar yo la iba a arreglar hoy pero ay no decidí salirme irme andarme a la calle miren aquí queda súper súper linda ay preciosa estas cortinas son unos blackout no sé si saben qué o para que no entre la luz porque a mi esposo odia la luz él quiere estar todo todo oscuro y pues lo compra así comprando las cortinas el día que estábamos remodelando la casa pero a mi me encanta la luz y pues yo volteé por unas blancas y marrones y hay otro colorcito pero bueno aquí yo puse mis cosas aquí está mi canal y con ustedes sus comentarios y yo comparto mi vida con ustedes y me encanta oh oh ya estaba viendo que se fue un suscriptor así que bueno qué más da no importa no lo hacemos por suscriptores lo hacemos porque nos gusta y queremos compartir por lo menos en mi casa yo quiero compartir yo quiero compartir mi vida con la gente y más que eso quiero dejarle esto a Milán para el día que yo no esté Milán puede ver lo que mami hacía con él que hicimos ese día y todo porque me encanta y no quiero que todo quede como en fotos nomás porque uno dice fotos sí pero después qué pasó después de la foto o qué se hizo ese día y bueno por eso más que nada hago eso pero bueno un suscriptor menos no importa lo hago es por ustedes y por las fieles que que ya son parte de mi familia y de todo lo que yo estoy haciendo acá me voy a cambiar porque esto me tiene calor ahora me voy a poner una lucida más fresca fresca con un shortcito porque estoy en jeans entonces me voy a cambiar y les voy a mostrar qué voy a hacer en este cuarto que lo tengo chicos miren aquí tenemos aquí el área desocupada porque vamos a limpiarlo para ponerlo nuevo miren todos los juguetes del peque que no sé ya quiero sacar par que él no usa ni nada y esto también creo que lo vamos a guardar porque estaba hoy ahí pero ayer o hoy pero a él no le gusta miren la cara que tengo ay que miedo es rojito aquí miren tú vas a llevarle a Nani a esperar ¿qué? miren 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 así quedó lo organizé me voy a llenar este otro pedacito que falta y bueno voy a organizarle todo al peque para que tenga su espacio súper chévere ya en su acentico nuevo porque ya el otro lo dejo sí sí vamos a comer peque sí papá sí y voy a dar la comida ya porque no es la 7 miren chicos así quedó lo organizé pero yo sé que Milan esto aquí lo quiero quitar pero no se come yo sé que Milan lo va a desordenar pronto ya mañana llenaremos este pedazo de aquí y por acá se va guau hola Kayser hola hola muñeco va a dormir vaya a duerma son las casi 8 vamos a dormir vaya bueno acabo de entrar al cuarto voy a prender la luz de acá miren que tengo este espacio así vacío porque voy a pegar el espejo que compré hace más de un año con el juego de alcoba eso fue como para junio sí y mi esposo ha sido incapaz de ponérmelo porque no ha tenido tiempo porque tiene pereza por cualquier excusa no me lo he podido poner entonces yo también me la doy de carpintera y compré esta que no tenía es un taladro esta llavecita es de 8 milímetros que es para hacer en los huequitos ya los tengo marcados ya tomé medidas eso sí con medidas y todo yo soy muy buena y ya las tomé este entonces hay que hacerle huequito para luego meterle uno de estos yo no sé qué nombre tendrá estos hispanos si alguien es carpintero o algo me escribe por favor en el comentario yo no sé cómo se llama esto entonces vamos a ver si mi esposo me hace eso ya 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 porque quiero colgar mi espejo ya amor ya voy más flojo y resulta que es que me da miedo usarlo a mí porque yo no sé si eso de pronto vaya a patearme o algo yo no sé que tanta fuerza tenga esto pero si es suave pues lo voy a hacer pero vamos a ver voy a esperar dos minutos si no llegan yo ya abrí esto es muy simple no pesa casi o bueno pesa pero tampoco que ¡ay! se te cae no es pesa y yo no sé cómo era esto viene con su librito de las instrucciones pero ahí sí yo me embolato porque dicen tantas cosas pero bueno vamos a intentarle porque mi marido nos lleve entonces vamos a hacerlo vamos a hacerlo nosotros bueno aquí explica básicamente para que estaba función bla 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 ¡ah! ¡Sí! ¡Ay chicas! ¡Miren qué lindo quedó! eso era lo que faltaba mi cuarto ya acabo de limpiar el espejo y acabamos de poner las matitas ¡ay! está súper súper lindo me tengo que arreglar ese pedazo allá que estaban las cosas aquí ¡ah! ¡Hola! mira se bañó con todas estas trillitas ¡Hola! ¡amore! ¿qué hiciste? papi te dijo coge una por una ¡ay Dios! miren ¡ah! gracias mi amor por ponerme el espejo mi vida de nada después de un año ¿qué piensas? ¿ah? hace un año más de un año ¿no? ajá ¿qué piensas? nada no comentario no comentario es porque ustedes vieran cómo le rogué rogué y rogué para que hiciera eso hoy decidí pues ya decir ¿sabes qué? voy a comprar eso para que lo haga y tengo un huercal pintero de verdad que sí y hay más cositas que tengo que hacerle al cuarto de la casa pero mañana pues yo voy a ver cómo le hacemos porque va a estar trabajando voy tengo que mandar imprimir las fotos las fotos para hacer un reloj que hace tiempo hice un tipo haul mostrándoles y no lo he hecho pero ya es hora ¿miren qué te quedó? quedó lindo y aquí les veo a ustedes miren por acá arriba qué bonito quedó preciosa y estoy feliz sí, sí, sí